Jorge Javier estalla contra Paloma San Basilio por sus críticas a Rocío Carrasco. La gente habla sin saber. Jorge Javier no acepta el cuestionamiento del relato oficial. Paloma San Basilio puso los puntos sobre las cíes a Rocío Carrasco en Deja de querer, subrayando el mal gusto de hablar en nombre de los muertos. Jorge Javier Vázquez, la amante presentador de En el nombre de Rocío, tras el visto y no visto de Sandra Balmeda, no se ha querido olvidar de Paloma en el debate posterior al episodio, demonizando a todo aquel que no crea el relato carrasquista y diciendo que la gente habla sin saber. El rostro de Sálvame se estrena de esta forma como sacerrote del carrasquismo fiel manporrero de media sed y su deriva ideológica. El rostro de Sálvame se estrena de esta forma como sacerrote del carrasquista.